Lucas Esa puta que busca na' Y si te preguntas no tengo na' No voy con la duda de ser un flash High on the flash, imagine surprise Si buscan de eso no tengo na' Tirando la posta, buscando cash Nadando con clase de clase A Ya estamos bien puestos solo pa' trap Ya pusieron la trampa, no trapas Mis negas son de trapas, saca de la chapa No encaja, no se que me pasa Llego a mi casa, sin ganas de nada No se si me sobra, no se si me falta Porque no lo entiendo, girl Aunque pierda todo voy armándome Lito pa' buscar y ganar el game Haciendo caso pa' volver a ver En un momento pegamos la puta a sufrir En dinero limpio, música más que clean Más cash, más dreaming, yo ando tan dreaming No more proben por tantas de bullshit Ryan Ryan, en medio de la plaza Se fuma el hash Todo pa' que no me venga tirado Que los pibes tan listos para disparar Fuck it fuck, pregunta por donde andai La flaca en el phone, le respondo siempre alone Vision slow, like an sport No el mismo spot, mismo support Trago de alcohol, odio y rencor Soñando con cadenas de ice Mierda 10k, fuck shit Esa puta que busca na' Y si te pregunta no queda na' No voy con la duda de ser un flash I am the flash and the machine surprise Si buscan de eso no tengo na' Tirando la foto buscando cash Nadando con clase de clase, ah Estamos bien puestos solo pa' el trap Nena lo que me busque cash Esa mierda no va así Va gastando chantas Nike Mientras camina al street Yo no la voy a escuchar Pero no me va a mentir Si no sabe na' de mi Corta a las silence please Nena lo que me busque cash Esa mierda no va así Va gastando chantas Nike Mientras camina al street No la voy a escuchar Pero no me va a mentir Si no sabe na' de mi Corta a las silence please Shhhh